¡Noooo! 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 Y aquí sentados en la oficina del dentista, listos para la limpieza, pero muchas gracias, muchos de ustedes han visto nuestros canales para todos y dicen que quieren ver cortinas de DP2, y las tenemos, pero hay bastantes, demasiadas, así que las vamos a agrupar en grupos, ups, perdón, la cámara se me está moviendo, empezando con el 87, las tres cortinas de introducción de DP2 del 87, después las del 88 y no trae tanto, después de las del 89, etcétera, espero les guste y que no, tenemos que empezar, así que las cortinas de DP2 del 87. Todos los domingos, para toda la familia, la mejor diversión en televisión, para chico, para grande una nueva distribución. Domingo para todos, un domingo para todos Un domingo como en su casa, solo aquí entre dedos se pasa Con mil concursos inimaginables, momentos gratos y mucha acción Ya están listos, preparados para que empiece la diversión Y aquí queda, con usted es tu mejor anfitrón Y aquí queda, con usted es tu mejor anfitrón Domingo para todos La coronación del trencito Ahí estamos Bienvenidos a Domingo para todos, ¿cuál es el mejor día de la semana? Domingo ¿Y para quién es el domingo? Para todos Ahí está, bienvenido Todos los domingos para toda la familia La mejor diversión en televisión Para chicos, para grandes Y aquí queda, con usted es tu mejor anfitrón Domingo para todos, un domingo para todos Un domingo como en su casa, solo aquí entre dedos se pasa Con mil concursos inimaginables, momentos gratos y mucha acción Ya están listos, ya están listos, preparados para que empiece la diversión Y aquí queda, con usted es tu mejor anfitrón Domingo para todos Buenas tardes, puedan todos, sean todos bienvenidos El domingo para todos, todos somos amigos Con muchos vengan sin panparria, lo que quieran de su casa El domingo para todos Todos tienen su casa Va a regalar una casa En el próximo premio Cuidadito Todos los domingos para toda la familia La mejor diversión en televisión Para chicos, para grandes Una nueva discusión Domingo para todos, un domingo para todos Un domingo como en su casa, solo aquí entre dedos se pasa Con mil concursos inimaginables, momentos gratos y mucha acción Ya están listos, ya están listos, ya están listos, preparados para que empiece la diversión Y aquí queda, con usted es tu mejor anfitrón Que, con usted es tu mejor anfitrón Para el cambio de la visión Domingo para todos Damas y caballeros, muy buenas tardes Acabo de ser notificado hace muy pocos instantes Que por problemas de índole de fuerza mayor Y razones que no vienen al caso mencionada en estos momentos este programa Domingo para Todos acaba de ser suspendido definitivamente y así terminamos el día de hoy nuestro Domingo para Todos gracias por habernos acompañado nos esperamos el próximo Domingo siempre chao ya nos vamos ha llegado el momento de decir adiós adiós este próximo Domingo invitamos a participar el Domingo para Todos el Domingo para Todos un Domingo con una ciudad solo quien se ve no se pasa con un concurso inimaginable momentos de alto y mucha acción estén listos preparados para la próxima la dirección nos espera como siempre su mejor afición la de luz es un día hasta todos día está con el dos Gracias.